hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz no sé cómo está saliendo hoy estoy haciendo una prueba más ahora aquí dentro con los bonsais ahora voy a encender la luz a ver qué ocurre pues está a cambiar esta cámara pues dice cambia según las circunstancias se adapta a la iluminación entonces voy a ver qué cambio a ver qué ocurre si enciendo la luz porque hoy está anulado aquí bueno porque bueno tengo una manilla con el espejo bueno como es una prueba tampoco no está sincronizado todavía no hemos sincronizado porque tiene que venir y ahora hoy un ratito vendrá y tenemos que sincronizar a lo mejor el micro con esta cámara pues no sé si automáticamente hay que sincronizarlo entonces por eso estoy haciendo esta prueba y voy a ver ahora cómo cinco minutillos a ver cómo cómo ha grabado a ver si se escucha si no se escucha el micro está ahí de arriba porque ya veis que es una bestia es una bestia salvaje que es de que estamos hablando de la estaca madre y por qué la tengo aquí pues la tengo aquí porque mira cuando hago así te detecta lo que es la cara de personas y cuando hay un árbol desde esta y sale un rótulo vegetación y cuando salen las personas detecta la cara de las personas y cambia y pega aún hace un giro un poquito se clara no sé pero bueno estoy a mí me lo han advertido que lo hace esta cámara para detectar diferentes diferentes planos pero bueno ahora cuando venga mi hijo ya la mirando de todo estaba hablando de bueno la estaca madre que la alambramos este invierno veo que hace algo así cuando me muevo un poquito así bueno he dicho que iba a encender la luz primera vez que ocurre la voy a encender está nublado y tal pero a ver la reacción de la cámara al encender la luz a ver qué ocurre de aquí cerca a ver yo estoy estoy ahora estoy a unos 60 centímetros de la cámara no sé si me habéis visto la cara tan tan deserta nunca esto es increíble entonces ya se está bueno es que ya se está soltando la intimidad ya esto ya es increíble bueno espero que un poquito porque estoy agachado un poco porque a ver si me levanto no se me ve la cara si me agacho se me ve la cara esto es de lógica esto no hay que estudiar tampoco para esto pero bueno a ver dicho esto yo me paso por delante voy a hacer tonterías aquí oye mira lo que ocurre el cambio de luz que hay cuando yo hago así me detesta a mí y y cuando me quito hay un cambio de luz bueno a ver de momento estoy grabando está la cámara lejos en del árbol porque papi ya medio árbol de este nada más ya necesitamos hay que ponerla lejos ahora voy a ver estoy aquí a ver que yo desde aquí no veo voy a quitar esta silla de aquí un poquito más para atrás que me está molestando tengo solo cogido la copa es porque no podemos verlo todo entero porque si no tendríamos que poner la cámara muy lejos muy lejos bueno pues ahora lo voy a poner muy lejos y en todo caso podemos acercar un poquito el zoom pero se está viendo casi el techo más que voy a encender la luz allá voy voy a ver pues parece que bueno arriba donde te pega el foco hay una luz ahí tremenda si moviera un poquito los focos de aquí de aquí arriba voy a mover el foco de aquí arriba porque tengo cuatro focos voy a mover un poquito este hacia arriba y al mismo tiempo miro y al mismo tiempo miro a ver si cambia y la luz a ver si hace más luz ahí al frente parece que si hay otro allí también que está enfocando también detrás la derecha y hay otro aquí que está más lejos que no se está enfocando muy arriba voy a también a tocarle para abajo pero claro no puedo ver la cámara desde allí pero si que puedo ver en cuanto lo bajé un poquito aporta más luz más luz ahí a esta parte de aquí a ver si vaya de mucho bastante y bastante nos ha dado bastante luz ahí bueno ahora desde aquí estoy grabando a ver aquí no me pone el tiempo de gracia y de grabación claro que si ahí está está en blanco los otros me salían rojo y lo veía mejor estamos en seis minutos bueno este te moví tiene mucho mucho autonomía ya lo viste ayer cuando yo estoy hablando aquí igual no se me escucha eh donde te estoy los altavoces los altavoces los tienen en un lateral aquí en el lateral derecho tienen las salidas de del altavoz pero como he enchufado los micros igual no está sincronizado igual no se escucha bien pero bueno estaba diciendo que ayer ayer como viste ayer grabé de trajo bueno subí tres vídeos pero grabé tres o cuatro o cinco otros pequeñitos hice fotos ayer hice fotos unas 60 70 o 60 fotos por lo menos por la mañana bueno desde las 10 de la mañana estuve hasta la una y media hasta la una y media estuve toda la mañana haciendo fotos haciendo vídeos digo a ver la autonomía que tiene de batería a ver cuánto tiempo a ver voy a bajar un poquito a ver se verá un poquito más así ahí está el unit pero atrás también que ya está terminado que ya lo he repasado he abierto un poquito la copa está bueno ya lo he soltado de la maceta me he llevado el paisaje allí a su sitio y ahora este es un unit pero lo tendremos aquí pues también una semana 15 días aquí dentro debajo del porche estaba diciendo que estuve desde las 10 de la mañana hasta la una y media estuve bueno a ratos no siempre en todo momento claro pero toda la mañana haciendo fotos por todo sitio una cantidad de fotos enorme digo para comprobar la autonomía que tiene grabando y a ver la batería hasta dónde puede llegar la batería con el otro ya sabéis que cuando fuimos de excursión el otro día a forna luz de la folle y forna luz claro me quedé sin batería a la vuelta ya para atrás pues me quedé sin batería grabé unos pocos de vídeo pero bueno bueno comparado con esto con lo que hice ayer más o menos aproximadamente lo mismo pues con el otro me quedé sin batería con este año como estaba diciendo ayer a ver me voy a poner yo estoy hablando aquí estoy sentado aquí detrás de la cámara porque estoy viendo a ver la reacción a ver la reacción de la luz cuando me pongo yo aquí a ver si al cambio así de testa estoy mirando allí al espejo no hay cambios el cambio cuando son las personas cuando las personas jugando de vegetación no sé digo yo estaba hablando de la autonomía de la cámara pues la verdad es que después de estar como he dicho desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media sacando fotos, vídeos y tal y cual bueno me fui salí por la mañana con la batería con un 96% de batería con un 96% casi a tope casi cargada casi al 100 pero bueno al 96 cuando empecé a grabar el primer vídeo para probar para hacer pruebas cuando llegué a casa a la 1 y media después de haber estado toda la mañana haciendo fotos grabando grabando vídeos vídeos cortos claro pero bueno pero toda la mañana funcionando cuando llegué a casa a la 1 y media tenía el 73% que es decir hemos gastado un 22% aproximadamente de de batería después de toda una mañana haciendo fotos haciendo vídeos bueno probando a para ver a ver cómo se comporta a ver qué tal la batería a ver qué tal la batería una batería espantosa como de gran como diría un torero una batería preciosa tiene este móvil dije bueno no lleva ni siquiera para poner ni una cd tarjeta cd ni siquiera ni no tiene también no tampoco tampoco lleva un puerto para para poner para poder enchufar tampoco un inalámbrico para una para cargar baterías cuando está fuera de casa no tiene las fotos no lleva tampoco diciendo porque no es necesario entonces no hace falta ni cd siquiera porque tiene 128 gb para para almacenar y para tirar contando de que luego conforme vamos grabando los vídeos se van guardando ya una vez subido en youtube y y también está en google fotos y en galería pero en google fotos tenemos para hacer fotos vídeos y todo ilimitado ilimitado podemos hacer todo lo que queramos una vez que están subidos a youtube de cámara podemos borrar en cámara podemos borrar vídeos que ya hemos hecho anteriormente que ya están subidos los vamos borrando y siempre tenemos la la cámara limpia siempre para poder grabar bueno dicho esto ya voy a cortar aquí y voy a comprobar a ver qué tal cómo va a salir de los vídeos si se escucha si hay no ser un buen volumen yo que sé pero hasta que venga mi hijo digo yo mientras tanto voy a hacer uno voy a hacer uno sin tocar la cámara siquiera sin tocar para nada ya digo que igual hay que sincronizarlo en medio y todo pero yo lo he puesto a ver qué ocurre ahora cuando venga mi hijo ya lo sincronizar sincronizaríamos todo que hay que sincronizarlo un poquito y bueno lo dicho que es un vídeo de prueba voy a bajar un poquito abajo ahora para que se vea porque la cámara lejos de largo la podría poner poco más lejos todavía para que se estuviese entero pero lo que voy a hacer primero ahora lo voy a hacer es acercar la cámara un poquito me voy a retirar un poquito la voy a mover también a ver qué a ver qué ocurre si se deja manipular si se deja a ver ahora estoy aquí se ve la ventana diferente a ver qué ocurre a mí cuando pega la luz de allí de atrás también de frente ahí claro ahí se ve ahora a ver más pequeño claro por supuesto pero ahí está entera ahora sí que está lejos ahora está bueno estado a unos dos a los tres metros aproximadamente a unos tres metros aproximadamente está pero voy a acercar un poquito para ver yo quiero también que me digáis qué tal la claridad qué tal la imagen bueno para estar tan lejos la cámara está claro que se ve muy bien bien todos los detalles incluso la ventana que está entrando la luz de frente más todas las luces que están encendidas bueno yo los veo bastante bastante estable bastante mejor que el otro no hace nada no hace agüita ni nada no tengo el zoom puesto tampoco quiere decir que está con el estándar es si acercó el zoom pega una subida enorme esto pero ya cuando ponemos el zoom lo pasamos de 5 cuando lo pasamos de 5 porque es una barrita para poner más y menos y ahora está puesto en el 1 cuando hasta 5 es fenomenal pero claro ya hay que alejar un poquito más la cámara luego esto hay que hacerlo porque está la cámara lejos cuando está la cámara lejos estamos cerca tampoco hace falta ponerlo mejor mientras nos acercamos es mejor acercar siempre el objetivo en la cámara a la imagen que tiene que darle a zoom siempre pierde algo pero este en este móvil dice que hasta el número 5 de zoom no hasta 5 y tiene claro hasta 10 no pierde nada hasta 5 no pierde nada a partir de 5 para arriba del 6 al 10 empieza a perder un poquito de calidad y empieza a hacer una chispita de agua de niblas pero bueno me voy a acercar ahora un poco a fin despacito para que no se espante el árbol para que no se asuste bueno mira aquí tenemos el plástico que le pusimos para para ayudar a todas las raíces aunque mueva el trípode no hace tanto como el otro esos movimientos tan bruscos tan fuertes bueno mira que elevar estás haciendo ahí ya que tronco tiene la corteza que tiene este árbol bueno es que no podía ser más bonito y si le damos vueltas a ver ahí ahora sí que me he pegado a la si le pegamos unas vuertecitas bueno la corteza al tronco que tiene es fabuloso estoy diciendo no se veía bien tengo también que mirar a ver cómo está cómo están las raíces y eso lo voy a mirar también y se lo voy a seguir poniendo el plástico ahí para que todo el verano estés haciendo raíces y ahora vamos a desde aquí desde cerca vamos a ver a ver el color lo voy a poner a ver así en su frente no estén en frente está la parte de atrás el frente del árbol este este bueno una pelucilla este el frente este también le vamos a poner al final le pondremos también un tiesto de un tiesto de aquellos de autor es buenísimo aquellos bajitos porque si ponemos el árbol en el centro podemos siempre levantando para arriba un poco el sustrato como el tiesto es muy grande dándole un pendiente como hemos hecho con él con él con el ficus y con el tamarisco si lo ponemos en el centro pues lo podemos levantar y puede tener pues 15 o 20 centímetros de sustrato debajo porque claro al ser casarro muy ancho pues podemos levantarlo un poquito más en el centro y poniendo el sustrato en rampa pues tendrá suficiente sustrato para mantener este árbol igual que lo está manteniendo en este pero este le queda ya al casarro le queda pequeñito esto como es como ponerse unos zapatos de un número menos por eso tengo que pasarlo a a un tiesto también de autor claro de autor del gran autor antonio ruiz vamos a ver el verde es la copa lo que ha hecho la copa desde este invierno bueno esta es la primera rotación de ahora de de primavera está todo alambrado porque y usted dirá y porque nos enseña ahora antonio la estaca madre pues la estaca madre es que ahora sin hay sin más remedio ya pues tengo que quitar todos los alambres lo alambramos este invierno finales de invierno ya a ver si me retiro un poquito para que se vea toda la copa entera bueno ya se vea ante la copa entera y casi casi el árbol entero así que es una bestia bueno en un metro de árbol el máximo igual que también pues quiero tener también el mínimo ya veremos si hacemos un día uno que sea el mínimo ya bueno el mínimo sería cero pues estaba diciendo tengo que desalambrar lo todo entero ya está empezando claro al pegar este crecimiento fuerte lo alambramos este invierno al pegar ahora el primer crecimiento de la primavera que es más fuerte que pega pues que ocurre que empiezan a marcarse ya los alambres un poco ya igual alguna rama no se van a mantener todavía en su sitio pero si voy a quitarle ya todo el alambre porque como me espere un mes quince días un mes más los alambres se clavan se clavan porque este tiene un crecimiento muy 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 fuerte muy fuerte bueno veréis que no se ve tampoco los injertos las cuatro taquillas de injertos pues no la vemos ya a ver si encuentro un hueco por ahí para viste que hicimos que profundizamos el tronco del corte de arriba para a ver si hay por aquí un agüerito aquí parece que hay un agüerito se puede ver algo que lo tenemos ahí ves hay para que engrose más ahora el mito y empiece a entrar el callo para adentro ves hacia el hueco y empiecen a encallar para adentro y a engrosar para adentro las las estaquillas y así poder cerrar el corte ahora mismo no lo puedo enseñar porque mira ves desde ahí si se puede ver algo el corte está encallando estupendamente bueno dicho todo esto a ver vídeo de prueba y lo tengo a pulso tengo ahora el tipo de perdón estoy un poquito catarrado ahora que veo unos cambios allí hizo un calor enorme y hoy pues está llovizneando está llovizneando y está muy nublado y llovizneando bueno mira que estampa de la estaca madre bueno yo creo que la cámara mejoraba mucho incluso mira con aquella ventana con la otra no podía sacarlo porque me hacía unos reflejos y desordenaba un poquito la imagen en esta vez una imagen y muevo la estoy moviendo ahora mismo la el trípode para ir abajo pegando unos golpes ves como hacia el otro pero a ver la imagen tampoco no se no se destabiliza mucho bueno el oigo el movimiento normal que estamos haciendo es el que se ve a ver voy a enseñar ahora a ver yunis pero a ver yunis pero mira mira aquí está ya fuera de lo hemos quitado mira para que se vea todo tengo el cable aquí delante he abierto la rama un poquito toda ya bueno lo he arreglado después de que hicimos el resultado final luego eso ya el resultado final mío ya en el repaso total le he hecho ya un repaso he colocado bien la ramita bien colocada le da un poquito de movimiento más a la cascada y a ver voy a ponerlo aquí así se me está cansando el brazo se me está cansando el brazo ¿sabéis por qué? porque voy a bajarlo un poquito así a ver si lo podemos coger todo aunque no se vea el yun del todo pero si ahí se va a ver todo se está viendo el yun y la última ramita también la última rama a ver un poquito más abierto así a ver qué tal yo no sé si esto se está escuchando hoy yo estoy hablando aquí pero porque mi obligación es hablar hablar y mucho y bueno ya lo he he arreglado he posicionado todas las ramas ahora bien posicionadas ya veis que estaban todas las puntas caídas para abajo bueno pues lo tenía en el sustrato seco cuando lo traje del vivero lo tenía en el sustrato seco lo hemos trabajado con el sustrato en seco ¿seco para qué? porque se hacen más flexibles las ramas para poder moverla cuando regamos al coger la humedad del árbol las ramas se vuelven más rígidas más rígidas y entonces es mejor alambrarlo siempre con el sustrato en seco que las ramas empiezan a caer hacia abajo entonces están mucho más flexibles la rama, la corteza y todo mucho más flexibles para poder doblar y alambrar eh que iba a decir bueno pues nada que ahí está que ya he arreglado un poquito la la cascada eh veis que está la maceta está encima de la mesa bueno pues la cascada la he dejado justo justo tirando abajo todo lo que es el alto de la maceta y llega justo 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 ve rozando la mesa la última rama la última copa de las de las tres copas pegando en la rama quiere decir que está a nivel del suelo de la maceta a la cascada que eso va a hacer lo que va a ocurrir luego cuando lo pongamos en el tiesto definitivo plano con una roca esa como ya dije con una maceta esa de roca de roca artificial de estas de corso para que no peces puesta en el centro las haremos la la maceta un poco más alta que que esta que tiene para que quede suspendido un poquito más arriba incluso podamos darle un poquito más de caída a la cascada si fuera necesario que no lo creo me encanta así para que caiga encima del casarro eh justo ha quedado de un metro de anchura un metro de ancho bueno veis le pegué un regado ayer cuando termine ya le pego un regado y mira ya están todas las puntas para arriba como ha cambiado de color y todo y desde ayer para hoy ya las puntas como estaban con el sustrato seco a regarlo las puntas empiezan a subirse toda llave para arriba por eso mucho porque a veces que alambra en la ramita es muy pequeñita y la suben hacia arriba bueno si las ponemos rectas no ocurre nada en cuanto lo reguemos tres veces en las puntas ellas solitas van a volver a subirse hacia arriba buscando la luz buscando el sol buscando la posición normal que es subir hacia arriba la ramita en muy poquito tiempo pues tenemos todas las ramitas las puntitas todas apuntando para arriba bueno aquí está bueno desde luego la imagen de este es incomparable la imagen de esta cámara con la otra yo creo que es que no hay color es que no hay color es que no se puede comparar ni siquiera se puede comparar bueno como veis he abierto todas las ramas un poquito más el espacio que había muy grande aquí lo he cerrado un poquito se sigue viendo toda la estructura del árbol y al mismo tiempo pues se ha llenado más el árbol está más equilibrado por todo he abierto todas las ramas un poquito y colocado ya en su sitio ahora no puedo enseñarlo para atrás porque bueno podría haber puesto ahí el torno debajo pequeñito el torno pequeño pero tampoco podríamos girarlo porque la encabarse tan larga nos pegaría en la pared por eso no lo vamos a girar pero bueno ya lo hemos visto pero bueno estamos viéndolo de frente el árbol esto es lo que ha quedado del árbol ya me diréis porque estamos hablando solo de la estaca madre pero qué pasa con este este es una maravilla me encanta me encanta como ha quedado ha quedado precioso bueno yo ya sabía que iba a quedar así porque si no ya no hubiese empezado claro bueno esto ya tenemos que tenerlo antes el árbol cuando nos ponemos a hacer un árbol de una planta de vivero por ejemplo ya tenemos que ver el árbol en la mente tenemos que imaginar el árbol lo tenemos que ver primero antes de hacerlo ya tenemos que ver el árbol y entonces cuando ya lo tenemos visto entonces puede ser el árbol que quiero y entonces nos ponemos pan 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 manos a la obra y lo hacemos y bueno aquí está pegando como digo la luz del foco este que está aquí encima estoy aquí atrás he pegado a la barbacoa y tengo un foco aquí arriba en todo lo alto que pasa que es tan grande que claro que pega aquí lo alto pero por detrás no da pero pero allí tenemos otro que pega hacia acá para quitar sombra así no veréis nunca una sombra mía por aquí no allí hay otro segundo foco allí por encima de la estantería donde tengo todos los tractos de de todos los tractos que utilizamos allí tenemos otro y si seguimos girando aquí tenemos la barbacoa ahí tenemos la roca en el torno artificial esperando para que la ponga en algún sitio ahí tenemos la barbacoa ahora lo voy a enseñar también ya que estoy haciendo como es un vídeo de prueba digo lo voy a hacer larguito también a ver si se para porque estoy esperando a ver si se para a los 30 minutos igual que el otro el otro hacía hasta 33 me hacía la otra cámara 33 minutos y saltaba automáticamente al siguiente vídeo entonces que voy a hacer estoy aquí pasando el tiempo no sé lo que decir no sé lo que hacer esperando a ver qué ocurre si salta o no salta de mí a los 33 minutos o sigue grabando si sigue grabando y se convierte en un vídeo de una hora a hora y media no vamos a permitirlo vamos a permitir luego vamos a entonces por eso digo que hay que luego poner el tiempo arreglar y poner los vídeos del tiempo que es máximo de un máximo de duración de 30 minutos o 31 32 media hora aproximadamente y que salte a un nuevo vídeo y hacerlo en serio y bueno estaba hablando de los focos ve aquí arriba pues tenemos otro foco más eh tiene una cosa estos que ahí tenemos mira los bueno se están viendo todo porque con el espejo se están viendo lo de atrás se está viendo también la la estaca madre desde aquí si me quito se ve todo aquello de allí en el espejo si me pongo aquí pues se está viendo ahí están los pinos piñoneros arriba veis en el espejo eh los pinos piñoneros pequeñitos eh bueno y estoy detrás yo estoy detrás y no se ve la la estaca madre pero bueno que estoy perdiendo el tiempo aquí para que pase tengo a ver lo tengo en la mano mira me estáis viendo a mí no es que no digo no es que esté bien pasando el tiempo es que estoy haciendo algo nuevo que no he hecho nunca que es saliendo yo en la tele no sé por qué me estoy viendo aquí pero porque es por el espejo no lo entiendo pues parece que se va a la puerta a la cámara no es que si está algo así ya ya yo no estoy pero al tener aquí el espejo detrás pues que ocurre mira porque está saliendo todo lo que hay ahí en el espejo y todo lo que hay detrás está saliendo por el espejo y como yo estoy detrás esto es un invento muy bueno yo esto no lo había probado nunca esto es perfecto con el espejo allí mira lo que hacemos lo que podemos hacer a ver me estoy enreando me he enrollado en el cable perdón si se mueve mucho bueno ya sabéis que he dicho que voy a perder un ratito de tiempo para hasta que llegue a ver los 33 estamos ahora en 30 minutos igual este vídeo tengo que borrarlo incluso no sale pero claro que yo a ver aquí y estamos viendo todo lo que hay en el espejo estamos viendo todo lo de atrás y si me pongo así se ve toda la estantería aquella de allí que he quitado todos los más grandes de la estantería y tengo pequeñitos ahí algunos pequeñillos y bueno que digo yo estoy moviendo mucho la cámara hoy estoy mirando la cámara no estoy mirando allí siquiera estoy mirando a la cámara y muy cerca que estoy estoy pues a dos palmos de la cámara así que bueno a dos palmos a dos palmos no estoy más lejos de lo que ocurre que estamos viendo allí en el espejo pero la cámara está al revés no es que me esté a mí enfocando la cámara si me estuviese enfocando la cámara ahora mismo salió un careto que no vea que sabes que voy a darle la vuelta como estoy perdiendo tiempo voy a darle la vuelta y voy a ver el careto de cerca así a ver mira esta es mi cara real sin bueno sin trucos ni cartón no me he maquillado esta mañana estoy estoy natural ahí tengo la cola la coleta no se ve muy bien desde la parte pero bueno oye no tomarme a mal este vídeo hoy no entender que estoy haciendo estoy haciendo tontería porque estoy perdiendo el tiempo sabéis que estoy haciendo la prueba estoy esperando a ver qué ocurre a los 30 minutos a los 33 como el otro a ver si si esta no está programada esta de esto pero 31 31 sigue grabando voy a acercarme por aquí a ver se me ha enrollado un poquito aquí el cable del micro el pasillo ahí están los las estaquillas todos los los proyectitos que hay de pequeños de anulado hoy por allí el olivo se venden aquí los acodos que hay allí todavía tenemos que mirar los acodos para intentar descortarlo ya también del olivo hay el olmo que están muy atrasados los que hay en frente de casa hoy digo hoy los que hay en frente de casa están muy atrasados mira como están todavía ahora está brotando ahora está sacando verde bueno 32 sigue a veces hacer algún gesto de cambio y vamos a ver voy a enfocar aquí dentro de mí para mientras hasta que llegar 33 no decirlo cuantas tonterías es Antonio hoy que no tienen nada que ver con los bonsais pues bueno estoy haciendo eso tontería mira que moto he pasado por ahí que ruidaco que lleva no está tenemos también que sincronizar también quitar los sonidos exteriores que se puede hacer no sé si está si ya viene incorporado ya y los quita no lo sé o hay que hay que hacer algo para para quitar también los ruidos exteriores que a veces me gustan pero a ver yo me enredo aquí en el cable me voy a poner el otro lado voy a saltar estos no sé ahora estoy liando y aquí vosotros aguantarme a mí que yo aguanto vosotros eh bueno allí enseñar todo esto el argarrobo el argarrobo que traje de caza de mi hija la cepa de argarrobo de que la rotación lleva más bonita pero ha habido un caracol por aquí todo día un caracolito de dos pequeños eh y se ha comido brotaciones eh pequeñitas mía se las ha comido el sinvergüenza el caracol pero bueno sigue ahí tiene una rotación está brotando precioso eh la morena también ya está empezando a abrir hojitas ya eh yemas nueva y ya está bueno y hasta aquí eh la ahí tengo la estaca de higuera que la tengo tapada con plástico dos y las otras dos sin embargo no ven las otras tres que hicimos de higuera mira una que ya le dejamos un un brotecito eh mira que brote tiene más bonito porque le dan un un brotecito pequeño las otras dos pues empezarán a brotar pronto porque están muy 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 bien están muy contentas bueno eh 34 y sigue esto ahora no yo no he visto ningún gesto aquí así que por tanto como no he visto ningún gesto como no he visto ningún gesto eh a ver que lo pongo abajo o arriba lo voy a poner arriba lo voy a poner arriba por eso por eso si me ponen la miniatura que sea esta miniatura estará mucho mejor siempre que que la otra bueno voy a cortar aquí porque ya estamos en el minuto 35 no he visto ningún gesto de la cámara esto quiere decir que está grabando continuamente eh y no corta y farta a otro automáticamente entonces venga mi hijo pues esto habrá que sincronizarlo eh a ver cómo lo hacemos y a ver si se ha escuchado porque yo he puesto el micro simplemente pum lo he enchufado y nada más así que por tanto eh a ver lo que ha salido eh 35 minutos y medio muchas gracias un abrazo y hasta el próximo no 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 no